Era una panadería que estaba cerrada y había una fila enorme de gente esperando a que dieran las 8 de la mañana para que abrieran. En eso llega un ancianito caminando despacito, brincándose a la fila de gente. Y la gente cuando lo ve le dice, ¡eh, eh, eh! ¿A dónde va usted ancianito? Y lo empujan y lo empujan, ¡váyase a la fila como todos los demás! El ancianito llega hasta atrás de la fila y pues nuevamente vuelve a brincarse a la gente, empieza a caminar despacito, despacito y nuevamente ya cuando va a llegar a la puerta toda la gente, ¡eh, eh, eh, eh! ¿Anciano dónde va? ¿Cree que por ser de la tercera edad le vamos a dar consentimiento? Pues no, ¡regrésese a la fila como todos los demás! Y lo empujan hasta atrás al pobre ancianito. El ancianito llega otra vez al final de la fila y nuevamente empieza a caminar despacito, despacito. Y ya cuando va a llegar la gente otra vez le dice, ¡eh, ¿a dónde va anciano? Y el anciano les dice, ¡con un carajo! O me dejan pasar o no abro la panadería. ¡Aplausos!